Durante horas de la mañana, los trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla cerraron la carretera panamericana a la altura de las delicias debido a ciertas injusticias que ellos aseguran que han tenido estos últimos días. Sin embargo, el tráfico se tornó bastante difícil, haciendo kilómetros y kilómetros de automóviles. Aquí más detalles. Es incómoda porque nos toca caminar un montón, nos toca madrugar más de lo normal, cansados, la gran subida y todo el tráfico que está ocasionando, el desorden. Es intolerable realmente. No está bueno lo que hacen con el pueblo porque hay formas para, como puede expresarse, para pedir uno lo que uno necesita, pues hay formas. Sí, voy a llegar tarde. Pero gracias a Dios vamos con bien hasta este momento. Este acto de protesta, de manera pacífica, obviamente, se debe, juntamente con los compañeros despedidos, 154 despedidos por parte del señor Roberto D'Aguinzón, y su consejo municipal. Nosotros como Estrán estamos dando nuestro apoyo incondicional en esta lucha de los compañeros despedidos como primicia. Pero también, número uno, queremos detener ese modelo privatizador que ha implementado el señor Roberto D'Aguinzón y diferentes actores para golpear a la clase trabajadora. Han justificado de que ese asocio público privado le iba a resolver el problema de la basura a los ciudadanos de Santa Tecla, lo cual no es cierto. Hay una gran deficiencia y ustedes son fieles testigos. La ciudadanía está indignada porque no le hicieron ninguna consulta ni nada. Agua va y el golpe ya lo tiene la gente. ¿Por qué queremos detener ese modelo privatizador? Porque hay una confabulación de otras alcaldías. Y esto, si se da aquí, van a haber despidos masivos en las diferentes alcaldías del Salvador, definitivamente. Más información y detalles acerca de la situación que se registró en horas de la mañana en la edición estelar de Noticias Cuatro Visión.